Así que miren, envíos en 24 horas, todos felices, es una lectura maestra de paquetes, no, no le echen toda la chamba a Luisillo, no puedo con tanto. Amigos, ¿cómo se encuentran? Luisito Tecnología, Luisito Comunicte, una vez más con ustedes, el tan esperado regreso de Luisitec, claro que sí. Y hoy vamos a analizar, vamos a documentar algo que considero muy interesante. Seguramente más de uno de ustedes en casa ha comprado algo desde la comodidad de sus hogares por internet. Y se ha sorprendido por el hecho de que en muchas ocasiones estos paquetes llegan en 24 horas o menos. De verdad, es algo sorprendente, tú estás en pijama con tu chocolatito en casa comprando, próxima mañana, ¿qué crees ya te llegó? Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué es tan veloz? ¿Por qué es tan eficiente? ¿Acaso hay duendecitos trabajadores manipulando mi paquete? ¿Acaso Santa Claus es real? Pues hoy vamos a analizar todo este proceso y tal vez lleguemos al fondo de este asunto. Me encuentro en una estación de última milla de Mercado Libre. Mercado Libre, claro que ha logrado muy eficazmente esto de llevarte tus paquetes muy rápido hasta la comodidad de tu hogar. Vaya, la gran mayoría de nosotros hemos comprado al menos una cosa por Mercado Libre. Puedes comprar lo que sea, te llega hasta tu casita muy seguro, muy rápido. Pues justo en estas estaciones de última milla es donde sucede todo este proceso de distribución. Llegan acá como todos los paquetes y se decide, bueno, este va para acá, este va para acá, este va para hasta allá. Y está muy interesante que existe al menos una de estas estaciones por estado de la República Mexicana. Vaya, obviamente en lugares más concurridos, por ejemplo, yo estoy en Ciudad de México, hay más de uno. Pero en toda la República existe al menos uno para que todo el país o al menos la mayoría del país pueda tener envíos en menos de 24 horas. Y bueno, les doy este dato interesante. Ahora que estamos grabando esto es plena madrugada. Todo esto sucede de noche. Mientras tú estás durmiendo, soñando en tu abuelita, hay gente que está trabajando arduamente para que tú la mañana siguiente ya puedas tener tu tan esperada compra. Entonces, si durante la noche trabajan, hacen el proceso y durante el día se hacen los envíos. Así que bueno, esto seguramente va a estar muy interesante. Vamos a estar analizando todo este proceso. Incluso me van a dejar acompañar a unos repartidores en ruta para poder documentar bien a fondo cómo funciona esto. Poderle entregar a alguien en sus manos su tan esperado paquete. Esto sin duda va a estar muy interesante, va a estar muy cool, va a estar muy logístico. Vamos a darle. Ok, vamos a comenzar con esto. Me van a poner a trabajar y toda la cosa. Esto va a estar bueno. Me dieron mi chalequito y todo de Mercado Libre. Y bueno, vamos a empezar con el paso número uno. Claro que sí, primero lo primero. Este es un conveyor. Espero estarlo diciendo correctamente. Y chequen, está muy cool. Como funciones que llegan de los centros más grandes, estas cajas enormes, de verdad, traen estas cosas masivas. Muchísimas, muchísimas de estas. Y de aquí van saliendo los paquetes a los cuales se les inyecta una etiqueta para definir en qué ruta van a ir. Vaya, de este tipo de estaciones salen alrededor de 200 rutas por día. ¡Por día! Entonces, para que esto no sea todo un relajo, se encargan de decir qué paquete se va con qué tipo de conductor. Tú vas para esta zona, tú para esta, tú para esta, tú para esta. Y todo funciona de una manera que, a ver, lo hacen ver bastante sencilla. Yo me imagino el proceso detrás de no tanto. Vamos a ver, vamos a calar. Chequense, por aquí salen los paquetes. Y aquí esta chica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ella se encarga de escanear y ponerle sus etiquetas. De hecho, creo que me van a dejar hacerlo. Vamos a ver cómo lo hace ella primero. Pero, miren, sale etiqueta y la pega. O sea, es un procedimiento bastante veloz. Es una cosa impresionante. Oye, ¿me dejas hacer uno? Dijiendo que estoy deteniendo el proceso horriblemente. A ver, entonces, chequense. Esto obviamente lo estoy haciendo velocidad tortuga. Pero estos cracks lo hacen de una manera veloz. Pues, vámonos. Me causa intriga qué habrá dentro de estas cajas. Porque en Mercado Libre puedes pedir lo que quieras. Así, lo que quieras. Siguiente paso. Ahora, ya con las etiquetas que les colocamos a los paquetes, tenemos que leerlas y definir de qué lado van. Para más o menos definir para qué zonas van a ir todos estos paquetes. Entonces, tú tienes que leer lo que se le etiquetó y de esta manera defines. Ok. Este va para acá con ellos. Este va aquí conmigo. Este me lo pasaron acá. Y a ver, como que de repente toca flujo pesado. Miren, chequense. Es una lectura maestra de paquetes. ¡No! No le echen toda la chamba a Luisillo. No puedo con tanto. Tanta gente compra en Mercado Libre. ¡Guau! ¡No! ¡No! No pasa nada. Con Luisillo al mando, todos tendrán sus paquetes. Claro que sí. Así que miren, envíos en 24 horas, todos felices. Clientes de toda la república recibiendo sus paquetes muy, muy rápido. Una situación de ganar, ganar. Ok, sigamos con esto. Que el josoleo no para y de repente sí llegan muchos, muchos paquetes. ¡Sigamos! Todos tendrán sus paquetes. A ver, esto está bien cool. Antes de que las personas empiecen a cargar los paquetes en la camioneta, tienen que asegurarse de cuántos paquetes tienen que ir en el vehículo y así no hay errores, no hay equivocaciones. Para esto está muy cool. Todos los conductores, todos los trabajadores tienen en su teléfono una aplicación. Entonces, en esta aplicación tú le pones aquí escanear y escaneas el código QR. Entonces, vamos a ver. Escaneamos. ¡Listo! Carga 0 bolsas y 69 paquetes sueltos a tu vehículo. Y ya una vez que cargas todos, ya nada más le picas a ya cargué todos y el sistema dice bien, este conductor lo tiene todo. Ahora sí, vamos a cargar la camioneta. Este brother, ¿qué pidió? ¿Piedras o qué? Está pesadito. Entonces, tenemos que cargar la camioneta y todo eso es un trabajo en equipo, ¿ok? Esta cosa es muy organizada, claro que sí. Y como dato curioso, la inversión de toda esta red logística es de más de mil millones de pesos. Esto cubre muchísimas cosas. Las instalaciones, todo el equipo bien moderno que vimos, camionetas, incluso llega a haber transporte aéreo. Vamos a hacer las entregas. Ahora sí, vamos a ser felices a las personas con sus pedidos. ¡Listo! Paquetes cargados. ¡Vámonos a entregar! ¡Vámonos! ¡Con Luisillo llegan los paquetes seguros! Bueno, ya venimos en ruta, acá con el buen Dorian, el buen José. ¡Claro que sí! Con todo. Y chiquen, me están enseñando esto que está bien cool. Miren, tienen ellos aquí en su misma aplicación las direcciones a las que tenemos que ir. De hecho, está muy cool que te las enumeras según qué tan conveniente te parece. Eso está muy bueno. Entonces, miren, tenemos nosotros... ¿Cuántas direcciones tenemos? ¡Hola, bordo! Entonces, también está muy cool que tiene la opción de contactar a los clientes. Por ejemplo, le picas a ese, te dice más o menos dónde es. Y ahí, miren, le puedes marcar o le puedes mandar un mensaje. Entonces, por ejemplo, le vamos a mandar un mensaje. Entonces, allá le ponemos, ¡Hola! Oye, llegué, pero no había nadie. O dónde es. O de qué color es la casa, etcétera. ¿Qué tal? Está muy eficiente. La verdad, muy, muy moderno todo. Llegamos a una dirección. Obviamente, a muy buen tiempo. Y tenemos que ver qué número de paquete es en la aplicación. Igual, ¿verdad? Ah, este sí se pidió su globo terráqueo. ¡Ay, está pesadito! Ah, y bueno, también está bien cool que en la aplicación te viene la referencia. Por ejemplo, este sí nos decía de que Casa Azul, Reja Negra. Ah, ¿mercado libre? Oye, ¿nunca te ha atacado un perro? Afortunadamente, no. Todavía no. Caballero, buen día. Buen día. Adrián Antonio. Muchísimas gracias. Continuar. Listo. Gracias. Entonces, listo, entregado. Vamos, al que sigue. Ah, perro. Este carnal está adornando chido. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mercado libre. Gracias. ¿Con la señorita Cintia Vanessa? Sí, sí, yo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, miren, aquí le ponemos que recibió ella. Le ponemos continuar. Paquete entregado. Hola. ¿Qué onda? Muy emocionada. Trajimos tu paquete. Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias. No, gracias a ustedes, eh. Muchas gracias. Ahorita llegamos a uno que es como un negocio. Entonces, como es temprano, está cerrado. Así que el protocolo es que se le llama, se le manda mensaje y se espera unos minutos aquí afuera en caso de que conteste. Si no contesta, se le busca luego y ya la persona te dice el horario en el que está disponible. Y se trata de hacer la entrega el mismo, el mismo día. La idea es que no haya ningún envío fallido en todo el día, a menos que haya un caso muy, muy excepcional. Miguel Ángel. Sí. ¿Cómo estás? Oh, muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? Sí, todo bien, a 100. Oye, andamos grabando, ¿no te importa? No, no me importa, todo es chido. Órale, chido. Ahí está tu paquetón. Gracias, gracias. Te trajimos tu paquetote. Sí, ahí, para Mercado Libre. Muchas gracias. Chido, carnal. Mucho gusto, eh. Chido. Y bueno, amigos, así concluimos nuestro día trabajando en la estación de última milla de Mercado Libre. Como organizadores, etiquetadores, repartidores. Una labor de verdad muy extensa que requiere de muchísima, muchísima logística para que ustedes tengan sus paquetes en la puerta de sus hogares en menos de 24 horas. Gracias, mi Joe, por dejarme acompañarte. Gracias, Dorian. No, de qué. Cracks estos hombres, eh. Cracks, muy buena labor que hacen. La verdad son rutas bien activas, bien chidas. Todo para que sea un sistema eficiente. Cuéntenme, amigos, ¿ustedes sabían que funcionaba de esta manera? ¿Se lo imaginaban así? Pueden ponerlo en los comentarios de aquí abajo. Esténse al pendiente porque Bert, el buen Bertungas, va a documentar otros aspectos de toda esta logística. Estará igual de cool o incluso tal vez mucho más épico. Lo va a subir a su canal próximamente, así que esto continuará. Esténse al pendiente. Gracias por haberme acompañado, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido, que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, nos vemos mañana con un video nuevo. Adiós, pimpollo que trabaja arduamente para que los paquetes lleguen en menos de 24 horas.